Un completo caos en la movilidad se ha convertido en las calles del mercado público. Vehículos de carga pesada parqueados hasta todo un día generan trancones. Comerciantes y Comunidad General manifiesta que se necesita de mayor control por parte de las autoridades. Nos vemos bastante complicada, muchos trancones, mucho desorden hay. Y sé cuál es el desorden que hay, pero que no hay las autoridades tomándose. Hay que organizar, pero que no que sea de solo un día, que sea todos los días. Y el sistema aquí con el mugri también. En la calle Octava o Calle de las Panelas, como comúnmente se le conoce en el mercado público, es casi imposible movilizarse por el parqueo constante de vehículos e invasión del espacio público. La gente se cuadra muy mal y no hay el sentido de pertenencia por respetar el turo del puesto. Es bastante complicado el tráfico porque ya que aquí en el mercado se presenta mucho trancones a raíz de los camiones y mucho motopirata también. Frente a las constantes quejas de la comunidad, Secretaría de Gobierno Municipal, junto con Movilidad y Tránsito, realizan operativos de control para hacer cumplir la medida de carga y descarga. Estamos mirando el tema de parqueos en las vías, porque en este caso son vehículos de carga que no se limitan a descargar su carga, sino que además se inician ventas desde el propio camión y eso nos obstruye tanto la movilidad como a los propios negocios que están enfrente. Entonces estamos tratando de resolver eso. Ya habíamos hablado con paneleros para que toda la carga, tanto papa, plátano, panela, se descarguen en bodegas y no sean los camiones los que directamente distribuyan bloqueando las calles. Estamos en el diálogo primero, pero ya hemos dialogado y lo que vendría ahorita serían sanciones. Las sanciones son multas de tránsito y nosotros tenemos un mecanismo de sanción por desacatar orden de policía que está al despacho del señor alcalde para que firme el decreto. En este caso la policía de vigilancia, no solamente tránsito, sino el mismo cuadrante podría sancionar. Es decir, le da la orden de salir por incumplimiento del horario de carga y descarga o del tiempo de permanencia y si no lo acatan, pues se impone una multa de un millón de pesos. El horario de la medida de carga y descarga para el sector del mercado público es de 3 a 8 de la mañana.